No tiene boca ni extremidades, mucho menos cerebro. Pero aún así se alimenta y se mueve. Bautizada como Blob, esta extraña criatura es un enigma espacial sin precedentes. El organismo reside en la estación espacial y, según expertos, desafía cualquier ley biológica. Hemos visto muchas películas de Alien, como para saber que eso podría no terminar muy bien. Soy René Baldo, y esto es… Atrapados en el Tiempo Se trata de un organismo unicelular con múltiples núcleos en su interior. Su ADN flota libremente dentro de la célula, permitiéndole desprenderse de partes de sí mismo cuando lo requiera. Y es solo el inicio de la cantidad increíble de sus raras y espectaculares características. Regeneración, cambiar de forma y de tamaño. E inteligencia, nada como Blob había surgido antes. Por si fuera poco, Blob muestra comportamientos similares a los de los seres vivos, incluyendo el aprendizaje. En las condiciones adecuadas, entra en esclerosis, un estado de deshidratación, y así permanece durante largos periodos, haciéndolo inmortal. De acuerdo con los biólogos, Blob posee 720 sexos diferentes, y puede crear redes masivas de hasta 20.000 individuos que actúan como uno solo. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo llegó Blob a la Estación Espacial Internacional? El primer encuentro con Blob ocurrió en las profundidades de una cueva subterránea en una isla remota del Océano Pacífico. Un grupo de científicos realizaba una expedición en aquella región, y de inmediato se sintieron atraídos por la naturaleza única e inusual de aquel organismo. Resulta que la falta de luz y las condiciones extremas de la cueva influyeron en el curioso y atípico desarrollo de este organismo. Sobrevivió allí, alimentándose de microorganismos y materia orgánica en descomposición. Enseguida se trasladó el organismo a laboratorios para comenzar a ser estudiado. Finalmente se decidió que enviar una muestra de Blob a la Estación Espacial Internacional sería lo adecuado para observar y analizar al organismo en otro tipo de condiciones extremas. La Estación Espacial Internacional recibió al organismo cuyo nombre científico es Fisarum Polycephalum, el 10 de agosto de 2021. Si tuviéramos que describirlo, la mejor manera de hacerlo sería comparándolo con una especie de masa esponjosa amarilla. El astronauta francés Thomas Pesquet fue elegido para dirigir allá arriba los experimentos con Blob. Debido a su naturaleza todavía desconocida, dichos experimentos debieron realizarse con mucha cautela. Entre las diferentes pruebas a las que fue sometido el organismo sobresale el ser rehidratado y manipulado para observar su comportamiento en condiciones de microgravedad dentro de una cabina sellada de bioseguridad. Simultáneamente aquí en la Tierra, otros centros de investigación se quedaron con más muestras de Blob para llevar a cabo un comparativo y lograr observaciones de este fascinante organismo en diferentes entornos. En total son miles de especímenes de Blob repartidos entre 4.500 centros de investigación. Este organismo ha puesto en tela de juicio varias teorías científicas, como la teoría celular, aquella que dice que toda la célula se divide en dos. Se cree que Blob apareció en la Tierra hace más de 500 millones de años, incluso antes que los animales. Durante mucho tiempo se le consideró un hongo, pero hoy pertenece a la subclase de los amebozos, misma subclase a la que pertenecen las amebas. De momento nadie puede ocultar su fascinación por Blob, que gracias a su capacidad para adaptarse a diferentes fuentes de alimento, permitirá estudiar la adaptación de los organismos a entornos hostiles. Además se descubrieron habilidades de aprendizaje notables. Blob ha llegado a resolver laberintos y a replicar sistemas viales del mundo real. Los resultados que arrojen estos experimentos prometen develar los secretos de este fascinante organismo y ampliar significativamente nuestra comprensión de la vida en el universo. ¿Qué otros secretos esconde este fascinante organismo? ¿Será la llave que nos abra el conocimiento absoluto? ¿Hasta dónde podría llegar su nivel de adaptación? ¿Y sobre todo, continuará evolucionando? Blob parece ser el protagonista de cualquier película de ciencia loca. Sus características suenan demasiado fantásticas como para ser verdaderas, pero lo son. que testimonianos que ha llegado el emisor de la vida en los mundos de los objetivos. ¡Esperamos contar con más actualizaciones sobre Blob en el futuro y maravillándonos con las formas de vida que habitan nuestro planeta y desafían todo límite de nuestra comprensión. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el Tiempo.